Música Muy buenas tardes Yo siempre quise tener hijos y muchas de las decisiones que tomé en mi vida fueron en función de ese gran sueño de ser mamá a pesar de que ese era un anhelo que era poco original porque mis abuelas tuvieron 15 y 12 hijos respectivamente y esos 25 hijos tuvieron a su vez familia y de aproximadamente 4 hijos cada una para un gran total de más o menos 100 primos y eso sin contar los primosegundos pero cuando nacieron mis hijos y cuando vi sus ojos por primera vez toda esa historia familiar y todos esos números no le quitaron magia a ese momento ahí estábamos mi esposo y yo casi tan frágiles como esas pequeñas criaturas que teníamos en nuestras manos viviendo emociones tan intensas y tan nuevas increíble deseábamos por primera vez lo mejor para una persona y para su futuro de forma tan pura seguramente la mayor parte de ustedes conoce esa emoción y es que es en ese momento que uno siente que acaricia el verdadero secreto de la vida yo soy ingeniera en biotecnología de profesión y gracias a eso tuve la posibilidad de desarrollar otro gran sueño que es dedicarme a la investigación en neurociencias cognitivas del desarrollo es decir a estudiar las bases neurológicas de los procesos psicológicos y de habilidades como la memoria la atención el lenguaje desde ese momento tan especial que es el nacimiento y sucesivamente en los siguientes años de la vida en nuestras investigaciones nosotros lo que tratamos de investigar es cuáles son los factores biológicos y ambientales que determinan nuestros recuerdos nuestros deseos nuestros pensamientos todas nuestras habilidades es decir todo lo que somos y que está codificado aquí en nuestro cerebro ese órgano tan especial y tan complejo formado por miles de millones de neuronas conectados a sus vecinas en billones de sinapsis ese órgano también tiene una capacidad muy especial y es la capacidad de modificarse a sí mismo no tenemos un órgano fijo sino que se modifica y eso lo hace por nosotros para ayudarnos a adaptarnos a cualquier circunstancia nueva que tengamos por ejemplo la llegada de un bebé y al bebé para ayudarle a adaptarse a interpretar a conocer el mundo que le rodea es gracias a esa capacidad de modificarse del cerebro que nosotros llamamos plasticidad neural o neuroplasticidad que es mucho que tenemos en realidad todas las personas es decir no está limitado por la edad pero es muchísimo más notable en niños es por eso que vemos que ellos tienen la posibilidad de aprender más fácilmente cualquier habilidad por ejemplo un idioma o por ejemplo aprender a tocar un instrumento musical la pregunta es ¿por qué? eso es lo que nos estamos preguntando en este momento quienes nos dedicamos a esta disciplina ¿cuáles son los factores que hacen ese neuropotencial especial en la niñez y cómo podemos aprovecharlo? en los primeros mil días de nuestra vida es decir desde el embarazo y más o menos hasta los primeros dos años de vida el cerebro experimenta un proceso muy especial un aumento considerable del volumen alcanza aproximadamente en ese periodo tan corto aproximadamente el 75% del peso total que alcanzará en toda su vida y es en este mismo periodo que las neuronas generan la máxima arborización es decir la creación de ramas o dendritas que les permiten conectarse entre ellas en una red muy compleja y es eso justamente lo que le permite al bebé tener el máximo potencial de desarrollo y ustedes se preguntarán ¿por qué justamente ahí? y la respuesta es porque después de esa fase constructiva y floreciente llega en el cerebro una fase regresiva que podríamos visualizar como un luto masivo en donde se elimina una gran cantidad de sinapsis siguiendo un principio muy simple úselo o piérdalo es decir todas esas sinapsis o conexiones que se estimulan en nuestra vida muy frecuentemente en nuestra cotidianidad se fortalecen mientras que aquellas que no se utilizan que no estimulamos se debilitan y finalmente sí se eliminan ¿y eso qué significa? significa que el cerebro de nuestros hijos nietas sobrinos estudiantes no solo está determinado por el bagaje genético sino también por los estímulos que les estamos dando que estamos promoviendo a su alrededor por las actividades que estamos llevando a cabo y es por eso que hoy quise pensé que quería compartir con ustedes al menos tres factores que están de los cuales tenemos evidencia científica pero que son muy simples porque los vivimos todos cotidianamente y que son desde mi perspectiva importantes de considerar como padres y educadores el primero es la nutrición ese aumento considerable del cerebro es muy costoso desde el punto de vista metabólico y es justamente la nutrición la que le da el combustible para poder impulsar ese desarrollo acelerado y hoy sabemos que la falta de algunos ingredientes durante el periodo del embarazo por ejemplo de ácido fólico o de vitamina D hace que se aumente el riesgo de algunos efectos nocivos durante el desarrollo neurológico por ejemplo un defecto en la formación del tubo neural por ejemplo problemas de lenguaje dificultades de aprendizaje trastornos mentales y del neurodesarrollo el segundo es el sueño todos dormimos por dicha y lo más importante de todo esto es que si bien es cierto nosotros aprendemos durante el día es durante el sueño que las conexiones nuevas que se crearon durante el día se consolidan a través de un mecanismo de reiteración y muchos estudios demuestran que en los niños así como en los adultos el sueño es el que nos permite efectivamente recordar información memorizar y en los niños particularmente el desarrollo temprano del lenguaje además hay algunos estudios que demuestran este es un estudio hecho en Canadá en el cual analizaron el sueño de niños de tres años y observaron que la corta duración del sueño está asociada a un mayor riesgo de desarrollar impulsividad hiperactividad y también está asociada a un bajo rendimiento en las pruebas académicas de los niños cuando cumplirán seis años el tercer aspecto que quiero considerar hoy es la interacción temprana con nuestros niños esta hora que les presento es un estudio que investigadores de la universidad de Stanford hicieron en los cuales midieron la cantidad de información dirigida directamente a niños de 18 meses y aquí lo que presentan es efectivamente en cada una de las barras cada una de las familias con sus niños en un día típico como ven hay un amplio rango de variabilidad hay niños que escucharon alrededor de dos mil palabras y hay otros que escucharon más de veinte mil y lo que también encontraron estos investigadores es que es justamente la cantidad de información que los niños reciben de forma directa es decir en un conversatorio directo incluso cuando los niños todavía no hablan es eso lo que determina el desarrollo sucesivo del lenguaje y en una investigación análoga que hicimos nosotros en la universidad de Padua encontramos que también en ese caso la información que reciben los niños esta vez asociado a información matemática y aquí nos conectamos con la primera charla información que se obtiene a través de la observación a través de la participación en actividades cotidianas por ejemplo medir la cantidad de ingredientes en una receta muy simples conteo de objetos sin que eso implique efectivamente una enseñanza pero que está ahí en el ambiente del bebé eso influye en la formación de prerequisitos de matemática para el desarrollo sucesivo de habilidades aritméticas un poco más complejas ser padres y ser educadores no solo es un regalo sino también una gran responsabilidad durante la niñez el cerebro es muy vulnerable a la mala alimentación a la falta de sueño y a la falta de una interacción social cuando como profesional aprendí que existen periodos sensibles en la vida de una persona que se presentan como ventanas de oportunidad para un aprendizaje mucho más desarrollado entendí como mamá que es importante acancharse y aprovecharlos al máximo mis abuelas ellas criaron a sus hijos con una gran sabiduría empírica pero el mundo moderno como vimos en la charla anterior ha cambiado cambian los estímulos cambian las exigencias tanto para los padres como para los hijos y a nosotros nos toca hacer un esfuerzo adicional un esfuerzo adicional por comprender que es lo que tenemos que hacer para ser más eficientes y sobre todo para canalizar las energías que tenemos a nuestra disposición para efectivamente llegar a lo que llegaban también nuestras abuelas probablemente el objetivo es el mismo expresar y sentir cariño atención soñar y hacer que esos sueños se cumplan cada minuto con un niño o niña no solo es mágico también es importante así que recordémoslo úselo o piérdalo muchas gracias 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 Gracias.